Son los tres jugadores más experimentados del equipo para esta campaña. Bien, bien, muy bien. Han entrado con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Tras el retiro de Brian Ruiz, ahora ellos buscan dejarse la banda de capitán. La liga como tal tiene una identidad muy bien plasmada, digamos, muy bien incorporada. Entonces, competir al alto nivel como lo hacemos nosotros es la manera que podemos hacerlo. El técnico tendrá 15 días para tomar la decisión antes de que inicie el torneo. Creo que lo más importante es la discusión que tienen, las ganas de trabajar, la exigencia que nosotros pretendemos y las que están desarrollando. La planilla rojinegra tendrá siete futbolistas mayores de 30 años y un promedio de 26. Sí, sí, como te digo, creo que esta semana y la otra nos permite trabajar fuerte para bajar ya en la semana previa al campeonato. Definitivamente, la capitanía rojinegra tendrá un nuevo dueño para esta temporada.